En este sentido vamos a pasar a continuación con las imágenes del Papa Francisco y el presidente de Cuba, Raúl Castro, justamente cuando estaban iniciando este encuentro que hace apenas unos minutos inició, de hecho hace aproximadamente 15 minutos. Recordamos que el Papa pidió que ese ejemplo de reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos pueda ser extensivo a todo el mundo. Esto es un mensaje muy, muy contundente para países que encuentran en este ejemplo algunas trabas. Él decía de tomar lo bueno a la luz del Evangelio, pero no tomar lo bueno como un pretexto para lo malo. Hablaba de la libertad, de la libertad en Cristo, que es el elegir el bien. Y en ese sentido también recordamos que las lecturas del día de hoy de la misa que fue oficiada a las 9 de la mañana en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, hablaba precisamente de ciertos temas que de una y otra manera tocan directamente la historia cubana. Un pueblo luchador, alegre, pero sobre todo con grandes esperanzas. En este sentido recordamos a modo de recapitulación que hubo una lectura del libro de la sabiduría que hablaba sobre los malvados, sobre cómo estos estaban acusando a aquellos que hacían el bien, a aquellos llamados justos, diciendo que se oponían a sus acciones. Nos reprende con nuestra educación errada, era una de las citas bíblicas de esta mañana. Y ponían como una solución someter a los buenos y justos a la prueba de la afrenta y la tortura para mermar, para diezmar la esperanza y esa misión de caridad que tenemos los seres humanos. Sin embargo, el Salmo que continuó hablaba de la esperanza no solo de la reconciliación, sino también de esa paz anhelada. El Señor es mi auxilio, Él sostiene mi vida. Eran las palabras claves en el Salmo que fue cantado en la mañana de hoy.